Aprender la tabla periódica puede ser divertido. Aquí les muestro los 118 elementos que la integran. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Sorio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, calcio, escandio, titanio, vanario, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, gallo, germanio, arsénico, selenio, bromo, criptón, rovidio, estroncio, hitrio, circonio, niovio, molibdeno, tecnesio, rotenio, rodio, palario, plata, cadmio, indio, estaño, antimonio, teluro, yodo, senón, sesio, barrio, plantano, serio, paraciodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, terbio, disprocio, olmio, terbio, tulio, terbio, lutecio, afnio, tantalio, tantalio, golframio, renio, osmio, iridio, platino, oro, mercurio, talio, plomo, visbuto, astato, radon, francio, radio, actinio, torio, protactinio, uranio, neptunio, plutonio, americio, americio, curio, berkeleo, californio, enstenio, fermio, mendelevio, nobelio, nobelio, laurencio, ruterfodio, ruterfodio, dubnio, seaborgio, borio, asio, asio, meitnerio, daramstatio, roengenio, roengenio, copernicio, nionio, flerobio, moscovio, libermorio, teneso, oganison, oganison, oganison. Música